Hola amigos de Loca Pasión, mi nombre es Jan Gutiérrez y soy arquero de Alcet Bolton Fútbol Club. Yo empecé a ser arquero desde los siete años, pero era algo más en el parque, jugando micro, fútbol cinco, después entré a una escuela de fútbol y era jugador y hace tres años y medio soy arquero ya en fútbol y empecé en la Academia de Millonarios. El apoyo de mi familia es muy importante, siempre han estado pendientes del acompañamiento de todo lo que necesite, ir a los partidos, ver los entrenamientos, siempre me apoyan, están muy pendientes y eso es como lo que uno le da la fortaleza para seguir adelante. Ellos primero me dicen que hay que aprender a ser buena persona, ser humilde y dejar huella por eso, que si uno es humilde, siempre es buena persona, nos recibe muchas bendiciones siempre. Yo salí hace dos años, estoy estudiando licenciatura de Educación Física en la Universidad Libre, voy a pasar a quinto semestre de Educación Física. Siempre me ha llamado mucho la atención el deporte, entonces escogí Educación Física porque es algo que da fin con lo que estoy haciendo y en un futuro quisiera desempeñarme también como docente en un equipo de fútbol. Empecé hace tres años en la Academia de Millonarios, jugamos el torneo Maracaná, quedamos campeones del primer semestre y llegamos a semifinal segundo. Después estuve un corto tiempo en Estudiantes de La Plata, estuve tres meses y después el profesor Leonardo Arjona nos vinculó al Alcet Bolto. Este año hemos jugado Liga de Bogotá, segunda élite y tuvimos un buen desempeño. La posición de arquero es una posición muy completa y es diferente a las demás y el arquero siempre tiene que ser un líder, tiene que ser líder en la cancha y aparte de sus cualidades físicas que debe tener. Debe ser ágil, tener una capacidad física grande y tener muy buena reacción y potencia. Es un conjunto de cosas que en un partido son acciones reales de juego que uno debe estar preparado ante todo y debe tener muy perfeccionado el gesto técnico de varios aspectos, porque hay muchas situaciones, balones aéreos, balones a ras de piso, remates desde afuera del área, entonces uno tiene que tener muy perfeccionado cada gesto. Bueno amigos de la Ocapación, esta fue mi historia de vida, espero les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Gracias.